¿Qué tal? Buen día, amigos. Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí, en la emisión de DGSTV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este Día de Historia de Crónica, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Nos quedamos atentos, pendientes en una emisión anterior, de seguir comentando una de las grandes historias de nuestra historia nacional, valga la redundancia, Estamos hablando ante el 503 aniversario de la fundación del primer municipio en nuestro territorio nacional, el municipio de la Villa Rica de la Veracruz, un episodio completamente importante de nuestra historia, que sucedió un 22 de abril de 1519, es decir, muchos meses antes de que los conquistadores llegaran a esta nuestra ciudad, la Ciudad de México. Nos quedamos pendientes en el cual le llega un referéndum de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, para decirle que ha desobedecido, que ha desacatado sus órdenes y que requiere ipso facto, es decir, a la brevedad, la presencia de Hernán Cortés en el territorio de Santiago de Cuba. Pero Hernán Cortés dice no, este territorio es un territorio precioso, hemos librado batallas con los mayas, ya ha corrido sangre, así es que de aquí no me voy. Por supuesto que voy a desobedecer lo dispuesto por Diego Velázquez, el gobernador de Santiago de Cuba, para seguir en esta expedición. ¿Por qué? Porque desde la península de Yucatán ya me dijeron que el territorio más importante de esta zona es México-Tenochtitlán. Y tengo que llegar, por supuesto, a México-Tenochtitlán, llegar, sitiar, conquistar, para que Hernán Cortés, su nombre, pasara a la historia de los grandes estrategas y conspiradores y conquistadores, por supuesto, de la humanidad. Cosa que sí lo logró. No es querido ni en México ni en España, pero sí lo logró. Ya llegaremos a ese punto. Hernán Cortés, ¿qué dice? Bueno, tengo que catar la orden porque si no de parte de la corona española me van a mandar a prender y eso, por supuesto, no es bueno. Entonces dice, ok, necesito hacerlo para estar visto con buenos ojos ante la corona española, pero no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aunque suene arriba. Pues, ¿qué va a hacer, amigos míos? Él sabió un poco de leyes, él sabió un poquito de cuestiones jurídicas. Entonces dice, bueno, lo que podemos hacer es fundar un municipio, un municipio libre, así se llama. Hay una calle allá por Metro Zapata, en la alcaldía de Benito Juárez, que se llama municipio libre. Es justamente porque así es la figura jurídica del municipio. Ese es el verdadero nombre, municipio libre. ¿Por qué? Porque, como les decía en la emisión anterior, tiene una cuestión jurídica en la cual no está vista por una autoridad mayor, solamente ante un presidente de la república o ante un rey. No pasa por filtros, no pasa por un jefe. Entonces, Hernán Cortés dice, si fundo un municipio libre, podemos llegar a tener relaciones concretas con el rey, librándonos de lo que diga Diego Velázquez, que es el personaje que ya está pidiendo mi presencia en Cuba. Llame el libro de mi jefe. Llego ante el jefe más jefe, ante el rey de España. Es por eso, amigos míos, la importancia de la fundación del municipio libre. Mire, Hernán Cortés se va a dar cuenta que ya no hay tiempo. Estaban en abril. Ya venían por él. Entonces, un día, que por cierto, era la Semana Santa de ese año. Y ese día era un día viernes. Y era un día viernes santo. El día del Viacrucis, un viernes santo a las 3 de la tarde del 22 de abril de 1519. Cuando Hernán Cortés funda el primer municipio libre de este territorio. La Villa Rica de la Veracruz. ¿Por qué le puso Veracruz? Vera en latín es verdad. De verditio, verdad. Y cruz, porque ese día era un viernes, un viernes santo. Cuando Jesús muere en la cruz. Es por eso que, al ser un pueblo bastante religioso, el de los españoles, le ponen la Villa Rica de la Veracruz. Que eso en latín es Veracruz. De ahí, amigos míos, que se da la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Lo que hoy conocemos como el Estado de Veracruz. Justamente por eso. Porque era un viernes santo, 22 de abril de 1519. Con esto, amigos míos, va a librar completamente cualquier disposición de Diego Velázquez. Y va a empezar a comunicarse con cartas. Una relación epistolar con el rey de España. Es por eso que hay un libro, que será muy importante y muy bueno que lo empezáramos a leer. Que se llaman Las Cartas de Relación. Así se llama el libro. Cartas de Relación. Son todas las cartas, toda la relación epistolar de Hernán Cortés con el rey de España. A partir de ese hecho histórico. Del viernes santo, 22 de abril de 1519. La fundación del primer municipio libre en nuestro país. A partir de ahí, Hernán Cortés ya va a irse solito. Va a ir hacia el objetivo principal de su expedición. Conquistar tierra para él y para la corona española. A partir de ahí, amigos míos, empieza lo que es la gloria. La gloria de la conquista. Del asedio, sitio y conquista de México, Tenochtitlán. Va a llegar, vamos a poner en contexto una cuestión de tiempo, de uso horario. Estamos ante el 22 de abril de 1519. Para el 8 de noviembre, es decir, unos meses después. 8 de noviembre de 1519. Hernán Cortés, por esa calle de Guatemala actualmente. Va a llegar hacia lo que es México, Tenochtitlán. Van a pasar varios meses. Es esos meses en los cuales la gente de Diego Velásquez va a llegar a esa tierra buscando a Hernán Cortés. Cuando llegue esa gente, entre ellos un general de nombre Pánfiro de Narváez. Va a llegar a buscar a Hernán Cortés por comisión de Diego Velásquez. Hernán Cortés le va a decir, momento, aquí tengo mi hoja en la cual estoy testificando que ya hay un municipio libre fundado en esta tierra. Con permiso, yo solamente me comunico con el rey. Esa es la verdadera estrategia jurídica que hace Hernán Cortés para conquistar esta tierra. A partir de ahí, por supuesto, va a haber una pugna militar contra sus propios españoles. La gente de Pánfiro de Narváez, comisionado por Diego Velásquez, el gobernador de Santiago de Cuba. Por supuesto, también con la gente de los mexicas, la gente de Tlatelolco. Eso, por supuesto, es otra historia. La historia ya de la sedio y conquista. Pero para esto van a pasar muchísimas cosas. Esto solamente es el principio. Es solamente el principio. La llegada y la estrategia jurídica de Hernán Cortés para sitiar y conquistar esta tierra. La estrategia militar ya llegaremos al mes de agosto. El 13 de agosto, con la caída de México de Nostitlan. Pero esto será en emisiones posteriores. Disfrutamos. Sigamos disfrutando de estas crónicas que con mucho cariño hacemos aquí en DGES TV. Y, por supuesto, en la crónica Gerardo Olvera Flores. Que les agradece muchísimo el tiempo que disponen de escucharme. No solamente al cronista, sino a su amigo, por supuesto, aquí en esta emisión de historias y leyendas de la Ciudad de México. Que pasen excelente día. Cuídense mucho. Hasta la próxima.